saludo bueno mi gente volvimos a desayunar los nidos y la cosa porque estaba mal puerto todo lo que yo hice que creí que estaba bien estaba mal puerto tuve que llamar un profesional en el área mi hermano chanito para que me fregara eso y lo hice a parar mi gente son machos los dos o sea por ahora dan que son machos los dos pero como están muy pequeños todavía no saben muy bien pero dan que son machos los dos así que va a haber que hacer un pequeño cambio si tenemos aquí toda esa imagen nada más reguero tenemos toda esa imagen aquí aquí estamos echando el área donde va el nido ah pues hemos echado bien para volver a poner mi gente que rebú que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa que están arreglando su casa dejen tranquilo arreglándole la casita ahí los pajaritos estén tranquilos y ellos paran uno encima de otro y no se despegan es verdad que son inseparables es verdad que son inseparables eso supone mal pero no van a poder sacar cría así que yo ya saben mi gente había un pequeño bovito un pequeño percance pero ya esto se está resolviendo vea que chulo que todo eso hay mi gente ahí sí ya el hombre montó la jaula y montó el niño mi gente ahí lo que esperamos no se llena de miga que no se llena de miga ahí no pues yo tengo un veneno bueno para eso para la miga si se muere no se muere un pichacito si ellos estaban ellos estaban que no se quieren reproducir pero ya yo ahí lo puse ahí los diamantes porque estos estén contentos y estén como en armonía tú sabes ¿eh? oye ve como la agarras siempre se las sabe ahí que ponerse seguro ahí el chanito no es fácil sí igual tenía que ponerse para que yo no se me saigan por ahí ahora andan ellos locos no saben dónde están ellos sí bueno mi gente ya se terminó de preparar la jaula ahora sí ahora sí vamos bien ahí tienen sus niños porque si ellos quieren poner igual cuando ellos quieran porque son pichoncitos ahí les acotejamos la jaula un chino mejor mi gente vean ahora sí hay que ver si ellos se adaptan ahora sí así que yo te salve mi gente esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el video así que no se olviden suscribirse y darle like mi gente si tú yo no te llevo lo que fue todo por hoy voy a hacer todo por hoy lo he lo he lo he lo he lo he